Y lo que nos dijo fue, en este momento no te puedo mandar ningún bote, vas a tener que esperar hasta las 10 de la noche Me había estafado prácticamente Apenas llegaba al país, contactarme con la policía que trajo al ministro de turismo Hay hoteles acá que llegan hasta 6.000, 7.000 dólares la noche Acá esta división que tenemos acá, ya acá donde me estoy metiendo ahora, no se permite estar con bikini Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos acá en Cura y Dos Maldivas y yo les voy a estar contando todo acerca de esta isla Cómo llegar, dónde hospedarse, qué comer, los precios de todo Vamos a ir también recorriendo la playa y vamos a terminar con el mito de que esta playa paradisíaca que ven acá Es solo para gente de clase alta, así que quedaste hasta el final y te vas a enterar por qué Antes de comenzar quiero mostrarles esto que me acaba de encontrar en el medio del agua y sinceramente me dio mucha bronca Esto gente Como turistas tenemos que empezar a darnos cuenta, por lo menos ustedes los que están viendo este video Que si no podemos dejar el lugar más limpio de lo que lo encontramos, por lo menos no lo ensuciemos Una bolsa de plástico en el agua puede matar especies, contamina, un montón de cosas Así que no cuesta nada hacer 10 metros caminando y tirarlo en el techo de basura más próximo Bueno, ahora sí metiéndonos de lleno en el video, tengan en cuenta a la hora de llegar a Maldivas Cuando elijan Maldivas como destino, que van a llegar a Malé, que es la capital Y después independientemente de la isla donde vayan a descansar, en nuestro caso Buraido Se van a tener que tomar un ferry Los ferries salen solamente dos veces por día generalmente, uno a la mañana y otro a la noche Nosotros eso no lo sabíamos y qué nos pasó El día anterior a llegar, a través de la plataforma Booking, contactamos al hotel y le dijimos que íbamos a llegar a las 5 de la tarde La persona nos respondió muy amablemente, con lo que era aparentemente una buena atención al cliente de manera rápida y demás Y nos dijo que cuando llegáramos, nos dio un teléfono y nos dijo Cuando lleguen al aeropuerto, acérquense a la parte de información, denle este número, díganle que me llamen Y yo enseguida te mando un bote Bueno, perfecto Eso fue lo que hicimos Llamamos por aproximadamente 20 minutos No nos pudimos comunicar hasta que finalmente la persona atendió de una mala manera Y lo que nos dijo fue, en este momento no te puedo mandar ningún bote, vas a tener que esperar hasta las 10 de la noche Entonces lo que a mí me pasó fue que sinceramente me puse muy de mal humor Porque venía de India, de una experiencia también un poco rara Entonces le dije que no Que me cancelara la reserva No la quiso cancelar Entonces yo lo que le dije fue, si la cancelo yo, me va a cobrar la totalidad de la estadía Entonces, la verdad que fue un momento malo el que pasamos Ahora me voy a sentar en algún lugar para comentarles esta historia Por si les llega a pasar lo mismo Entonces, lo que hice fue, me acerqué a la policía de turismo Le dije lo que pasaba Yo no tenía internet porque llegué a un lugar que no tiene internet libre Entonces no podía comunicarme con nadie Y lo que le dije fue que esta persona me había tratado mal Me había estafado prácticamente porque no me quería mandar el bote hasta las 10 de la noche Entonces la policía lo que hizo fue prestarme el teléfono Me comuniqué yo con Booking Y finalmente pude cancelar la reserva Pero eso me llevó más o menos 45 minutos Apenas llegaba al país Contactarme con la policía Que trajo al ministro de turismo Que vino, se acercó, me preguntó qué pasaba Me ayudó a buscar otro lugar y demás Y después él me explicó Que no me lo había explicado la persona del hotel Él me explicó que acá salen dos veces por día Y que la persona no me estaba mintiendo Solamente me estaba tratando mal porque tenía ganas Finalmente me terminaron prestando un teléfono Para que yo llame a Booking Estuve 30 minutos en línea La gente de Booking se contactó con el hotel Para que cancelaran sin penalidad Y recién ahí yo pude hacer una nueva reserva Porque no quería reservar nada Hasta no tener la confirmación de que esta reserva no me la iban a cobrar Entonces para evitar todo esto Lo que les sugiero Es que se asesoren, se fijen a qué hora va a llegar el vuelo Y tengan en cuenta esto Lo de los ferries Que a la mañana sale uno Y a la noche sale otro Entonces si llegan temprano O sea a las 3, 4 de la tarde Hasta las 10 más o menos Van a tener que esperar Y como les decía Tiene un valor de 30 dólares Ahora con respecto a Maldivas Nosotros estamos en una playa Donde se permite usar bikini Eso también tenganlo en cuenta Es un país musulmán Entonces la gente se cubre No pueden verse las partes de las mujeres No puede estar, digamos, el cuerpo descubierto Entonces hay una parte especialmente para los turistas Para la gente que quiere usar bikini y demás De la manera tradicional nuestra por ahí en Argentina Y eso me pareció muy interesante Que se amolden al turista Para que uno no tenga que adaptarse a la necesidad de ellos Ni tampoco a ellos Sino un lugar donde la gente pueda convivir Pueda coexistir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A la hora de comer Sinceramente no es tan caro Nosotros por ejemplo Nosotros somos 3 personas Y por ejemplo Hoy comimos 2 pizzas Una porción de papas fritas Dos coca colas Y un agua mineral Y gastamos 15 dólares O sea realmente No resulta un lugar muy caro Si uno sabe dónde comer Tampoco es que la oferta es muy grande Porque es una isla muy muy pequeña Pero si antes de llegar Nosotros pensamos Bueno quizás es un lugar muy caro Al ser una isla No tenés mucha variedad Entonces puede encontrar los precios De una manera más sencilla Vas a tener que comer en algún momento Entonces si los precios son altos Quieras o no quieras Vas a tener que comer Eso no es tan así Realmente no es el primer lugar Donde comimos Donde comimos Ayer comimos en otro lugar Pastas Y también para 3 personas Con bebida incluida Café Y propina Gastamos 27 dólares Entonces termina resultando Algo bastante normal No es un precio desaforado Donde uno dice Bueno venís a Maldivas Y tenés que dejar tu casa No, eso es un mito Si bien hay lugares Hay otras islas Que sí son mucho más caras Para la gente que por ahí Quiere viajar a Maldivas Quiere conocer las islas Quiere conocer un lugar De una manera más económica Quiero que sepan Que lo pueden hacer ¡Suscríbete al canal! En lo que tiene que ver con el hospedaje, nuestra habitación en el hotel estaba a 55 dólares Nosotros terminamos pagando 35 por noche, que si se ponen a pensar es realmente muy económico Somos 3 personas a 36 dólares por noche, con desayuno incluido, no resulta caro Quizás es precio de hostel en cualquier otro lugar de Europa Así que lógicamente el lugar es mucho más caro, hay hoteles acá que llegan hasta 6.000, 7.000 dólares la noche No es nuestro caso buscar el lujo, tampoco es que nuestro lugar está mal Realmente está muy bien ubicado, tiene aire acondicionado, las camas son súper cómodas Entonces nos resultó conveniente, reservamos 4 noches, extendimos 2 ahora Así que vamos a completar 6 noches y después como tenemos un viaje solo de ida No sabemos cuándo vamos a estar volviendo, quizás nos quedemos algunos días más Porque realmente acá relajamos mucho y bueno, nos gustó el lugar así que probablemente nos quedemos Acá lo que les quiero mostrar, donde ven estas rocas, acá es donde tenemos la división Si ustedes ven esta parte, yo estoy arriba del agua, dentro del agua Esta parte que ven acá, de acá, todo para allá, es la parte donde está permitido usar bikini Ahora, si nosotros vamos para allá, acá tenemos esto, lo encontré hoy con una pequeña playita Que no es una playa, pero sí que parece algo muy privado si uno quiere venir a... Tiene lo que es esto La parte ahí, de la arena cuando baja la marea Acá, esta división que tenemos acá Acá donde me estoy metiendo ahora, no se permite estar con bikini Entonces, si ustedes pasan para acá con bikini, les van a decir, por favor, tapenseo, vayan para allá Acá es por ahí la parte, hay más algas Ya no es una parte tan, digamos, transparente Sí que es transparente, pero bueno, tiene algas el mar Hay algunos barcos, para que puedan ver, les voy a ir mostrando Más o menos Ven que acá tenemos las algas, los barcos Recién había unos chicos pescando Que los iba a poner en el video, pero bueno, a ver qué se encuentra Como les decía, si esto es lo de la división Para que el turista no se sienta presionado Y tenga la libertad de veranear, de vacacionar como a uno le gusta Me parece muy copado que hayan hecho esto de la playa de bikini Uno viene, está tranquilo, trae sus cosas Se viste la manera que se quiere vestir Y no perjudica o no molesta a la gente local Así que nada gente, tengan en cuenta eso a la hora de venir El tema del ferry es muy, pero muy importante Otra cosa que quizás me parece interesante compartirles Es que nosotros estuvimos comprando imanes Estuvimos comiendo, estuvimos comprando otras cosas Nos sentamos en confiterías a tomar café Y no nos sentamos siempre en el mismo lugar Porque queremos ayudar de manera equitativa Dentro de lo posible a los distintos emprendimientos que hay acá Otra cosa que también nos comunicaba la gente de acá Es que mucha gente no sabe esta isla Por eso mi intención es hacer este video de Guraidó Para que también puedan conocer que hay otra cara Que hay otra manera de venir a Maldivas Muchísimo más económica, interesante Y van a estar apoyando la economía local Lo que nos decía la persona que nos hizo el check-in Fue que mucha gente no sabe este lugar Entonces van los resorts que son dueños extranjeros Entonces la plata no se queda acá Solamente una pequeña parte de impuestos Entonces lo que necesita este lugar es más promoción Eso es lo que nos comentaban Hay gente que por ahí no sabe cómo hacer la promoción Y por eso mi intención era De una manera por ahí un poco humilde Hacerlo llegar a ustedes Este lugar Guraidó Que es impresionante La gente no lo conoce tanto Bueno, de esta manera de venir más económica Que realmente no tiene nada que envidiar a las otras islas Lógicamente no las conozco todas Son casi 2.000 islas Pero lo que vimos fue que este lugar Sinceramente es precioso La gente es amable Tienen todo el trato local No es manos extranjeras Entonces la experiencia termina siendo muchísimo más auténtica Así que nada Y ya se está poniendo el sol Ya me voy a ir despidiendo A ver si es como por ahí Ahí está Bueno, nada Un pequeño video acá Para mostrarles un poquito Lo que es Guraidó Es un lugar maravilloso Y que bueno Espero tengan la suerte Como tuvimos nosotros De poder venir Así que nada Cualquier cosita me dejan en los comentarios Qué les gustó Qué no les gustó Algo que necesitan saber Me lo comunican Destrocen el botón me gusta Y nos vemos en el próximo video gente Chau chau Chau